¿Qué dicen las columnas de Tirrazo? ¿Cómo están? Muy buenos días nuevamente. Buenos días nuevamente. Pues en exerción, Maricarmen Cortés comenta que con la mayoría de Morena y sus aliados se aprobó en Cámara de Diputados la desaparición de 109 y deicomisos, entre ellos el Fonden, lo que genera grandes dudas sobre cómo y bajo qué reglas se apoyará ahora a municipios y estados afectados por desastres naturales. Dice que es una lástima que no se midan las consecuencias de desaparecer al Fonden, considerado como ejemplar a nivel internacional, y que se ponga en riesgo el programa de bonos catastróficos. En El Economista, Alberto Aguilar analiza la situación que vive el sector avícola, el cual insiste con la Secretaría de Economía para que se haga bueno el cobro de las cuartos compensatorias pendientes a Estados Unidos en pollo, fruto de una investigación por dumping que favoreció a la industria, y también busca diversificarse, por lo que insistirá en exportar a la Unión Europea y China. Y en el financiero, Enrique Quintana señala que hoy el Consejo de Ministros de España hará la declaratoria del estado de alarma para la Comunidad de Madrid, que puede durar dos semanas por decisión de este consejo o por tiempo indefinido si tiene el respaldo del Congreso de los Diputados. Dice que el caso es emblemático de dos hechos, la virulencia con la que está golpeando la segunda ola de contagios de COVID-19 y el conflicto político que se presenta. Las autoridades locales buscan evitar los cierres que golpearían la actividad económica, mientras las autoridades nacionales observan la crisis sanitaria que podría ocurrir si no se toman decisiones drásticas. Advierte que esta discusión podría darse en México en cuestión de semanas o meses, y aunque desearíamos que se reabrieran todas las actividades, las lecciones de otras partes del mundo nos muestran que podría ser contraproducente. Y hasta aquí las columnas de hoy, Lalo. Gracias.